Feliz cumpleaños de las mañanitas con mariachi Guys, como saben, aquí en México we sing the happy birthday with mariachi Cuando escuchen el mariachi, quiero que todos griten como si fueran rancheros como si fueran mariachis Guys, cuando escuchan el mariachi I want you to scream like if you were mexican Y por ahí dice mi compadre ¡De mariachi! ¡De mariachi! ¡De mariachi! ¡No, no, capitán! ¡Qué igual! Y si no se haces el estilo pirata ¡You know! Si no se haces el estilo pirata ¡Let's do it in the pirate style! A ver, ¿para qué sabes el nombre? ¿Sabe uno de los nombres? ¿Tenemos el cumpleaños ahí arriba? ¿Cómo te llamas? ¿Your name? Norma ¡Norma! ¡Cuenta el aplauso para Norma! A ver aquí, de este lado ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Mona Mona Donis ¡Cuenta el aplauso para Norma! ¡A ver aquí! ¡A ver aquí! ¡Cumpleaños! ¡Eso compadre! ¿Tu nombre? ¿Cómo? ¡Ala! ¡Cuenta el aplauso para Norma! ¡A ver! ¿Quién más? ¡Levántate! ¡Párate! 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 ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¿Tu nombre? ¿Your name? Samaria ¿Eh? Samaria ¡Mario�ontーツ ¡ iPapaldies! ¡plat Etia! ¡Puente el aplauso! ¡Humアplauso wievapeldia! ¡No te sientes! ¡Tu nombre! ¡¿Quién es? Elisa ¡Puente el aplauso para Elisa ahora ya tu nombre Edwin 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 buen aplauso buen aplauso Edwin ahí ¿quién cumpleaños? ¿tú o el ah el más grande de todos Angie buen aplauso buen aplauso Angie a ver allá arriba up there cumpleaños ¿dónde? ¿no? ¿no puede ir? ¿no puede ir? ¿no? ok aquí cumpleaños no es el de no es el de no es el de es el de ¡sabón! buen aplauso un aplauso a ver de este lado cumpleaños ¿dónde? ¿no? 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 aquí tu nombre tu nombre tu nombre ¿no? ¿no? ¿eh? Gabriela ¡apruzame un aplauso para Gabriela! ¿no? 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 A la vez la propina. ¿Tienes el call quizá? ¿Ya ven de dónde salen los tóxicos? ¡Eva! ¡Fuertes aplausos! ¿Tienes más? Ok, todos con manos arriba. ¡Everybody hands up! ¡Me falta, me falta! ¿Quién cumpleaños? ¿Tú hoy? ¡Ah, te pica! ¡Tú no vengas ahí! ¡Así camino! ¡Eloisa! ¡Cuál es el aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Eh! ¡Intentando! ¡Sing it! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Paraguay, Uruguay, Panamá, Guatemala, guacamole. ¿Ustedes de dónde? ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Está en los cielos! Ok, a ver. ¿Tenemos gente de Puerto Rico? No. ¿República Dominicana? Y como tú estás, ya tú sabes. ¿Estás dominicano, eh? ¡Eh! Oye. Dímelo, papi. Ok. ¡Vámonos! ¿Tenemos gente de los Estados Unidos? ¡Ajá! ¡América dice! ¡USA! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, I just asked! ¡USA! Bien, de Canadá No sé por qué me asumí eso Bienvenido a Canadá Ok, Inglaterra, Escuela, Irlanda, Rusia No, qué bonito país, señora No me vayan a quedar mal ¿Dónde está la gente de México? Tanto para eso Precisamente por eso perdemos en los penales En Libertadores, en las Confederaciones En las Canicas, en el Lleguen, en el Valero Y en la Matatena Sí Porque somos más de medio barco Somos un montón Por no decir que somos un chorro Chorro, aguas con el francés A ver, levante la mano derecha Todos mequenos Vamos, mano derecha, arriba Todos mequenos En la otra derecha Y ve nomás Ahí está El mole, la pancita, el pozol, las enchiladas Tortas ahogadas El cabrito A ver, ¿qué más? ¿Qué más? La barbacoa La jaiba ¿Qué más? El mole Entonces el pastor La cochinita A ver en otro barco El menudo Las flas y timiriche ¿Qué más? Juan Gabriel No, así no puedo ¿Qué más? Las tortillas de maíz Las pellizgatas ¿Qué pasó? No, este está peor A ver, a ver Oigan ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¡Eh! Hace eso Bueno, ya